Tú puedes ser una reina como yo. Y representar a Puerto Rico en el primer y único certamen donde todas las niñas son reinas. Mi modelo de Puerto Rico. Si tienes entre 3 y 17 años de edad y te fascina el mundo del modelaje, esta es tu gran oportunidad. Una experiencia que jamás olvidarás. Hasta podrás representar a la isla a nivel internacional. Esta es tu gran oportunidad de prepararte en pasarelas, fotografías, comerciales de televisión y pruebas de talento. Lo más chévere es que todas ganan corona y título. También puedes ser una Little Beautiful como yo. Llama ahora mismo al número en pantalla o visita nuestra página cibernética minimodelopr.com Minimodelo de Puerto Rico, donde todas las niñas son reinas. ¡Ja, ja, ja! Minimodelo representa a Puerto Rico en el mundo entero. ¡Ja, ja!